Única e irrepetible, momentos inolvidables, historias silvanadas por la voz de la mejor intérprete de América Latina, es Lupita D'Alessio y hoy se integra Bobo. Sí, muy emocionada, o sea, literal, no puedo ni hablar, o sea, estoy muy contenta que se haya fijado Bobo en esta servidora, en Lupita, muy, muy, muy agradecida con Bobo. Y he visto sus éxitos, sus triunfos arriesgados, gente joven con ganas de triunfar y qué mejor pegarme con la gente joven que es inteligente, que es talentosa. Entonces eso me agrada a mí, yo quiero que se me pegue algo de Bobo y eso es bien importante, porque donde tú puedes aprender es donde debe uno estar, no donde no puedes aprender. Bobo se viste de gala con la presencia de una estrella internacional que brilla intensamente. Sí, no me la creo, la verdad es que desde que lo hablamos hace un par de semanas nos llenó de ilusión, nos llenó de emoción, nos llenó de proyectos increíbles que tenemos en la cabeza para poder trabajar con Lupita y es un honor para nosotros, para todo el equipo de Bobo poder tener a la número uno, sin duda alguna que hay en el continente completito y me atrevería a decir que en un par de continentes más, a la intérprete más importante que tiene la música en español, pues es un orgullo, es un honor y es un privilegio de esos que se cuentan pocas veces en la vida. Con él son rosas, contigo hielo, con él respiro, contigo muero. Orgullo, felicidad, ganas de hacer algo, mira que lograr sorprender a un artista con una trayectoria como la trayectoria de Lupita D'Alessio no es un tema fácil, pero tú sabes que aquí en Bobo no nos gustan las cosas fáciles, entonces nos ilusiona muchísimo, muchísimo poder trabajar, como tú bien dices, con la mejor intérprete que tenemos en América Latina, una mujer con una trayectoria brutal, con una historia de vida increíble. 50 años de trayectoria, de un imperio cimentado en las murallas de su inigualable voz, fuerte, directa, sin temores, intensa, así es la D'Alessio y hoy está en Bobo. Un volcán en erupción y después Leona dormida Y con Bobo, eso está increíble y hay muchos proyectos, yo todavía tengo pila, eso gracias a Dios. Creo que llega en el momento justo, me parece, en el momento en que todavía Lupita D'Alessio aguanta un piano y no del de antes, sino ahora con cola, ¿no? Entonces eso está increíble y dispuesta a darle a los fans de Lupita, ¿no? Que yo nunca me gusta usar esa palabra, sino los que gustan de la música de Lupita, de su estilo, pues van a tener muchas sorpresas y eso yo sé que les va a dar mucho gusto. Bobo valora mi trabajo, valora mi trayectoria, valora mi discografía, mi historia discográfica y eso se lo agradezco muchísimo. Ya 65 años de edad y 50 aquí en la música, solo Bobo podía atreverse y aquí estamos. Entonces, para lo que Bobo quiera y lo que yo quiera, pues estamos de la mano juntos. Lupe conoce lo blanco y lo negro, una vida llena de batallas hoy todas ganadas. Su fe la mantiene de pie, más mujer y más D'Alessio que nunca. Muchas gracias, Alex. Que gusto me da también saludarte a ti, que te conozco hace tiempo. Nada, muy contenta, vienen cosas muy lindas, o sea, inesperadas, inesperadas, pero que se van a poder realizar siempre con el fin de creer y decretar que se van a hacer. Entonces eso, no puedo decir nada, porque no lo puedo decir, pero para todos los que gustan de mi música, vienen grandes cosas para Lupita y para toda la gente que gusta de mi música, así que espérenlo y ya no tarda. Es una responsabilidad muy grande y bueno, espero que la podamos cumplir y sobrepasar las expectativas de alguien tan grande como Lupita D'Alessio. La alianza entre Bobo y Lupita D'Alessio viene fuerte, con Bobo y Platillos anunciaron grandes proyectos. Lupita está blindada, protegida y preparada para disfrutar de todo lo bueno que viene. Sí, sí, porque muchas veces no te sientes protegida o muchas veces no hay ese cariño, esa preocupación por un artista o no te valora, ¿no? Y en este caso, a partir de ahorita que estén aquí en esta subcasa en Cancún, el tomarse un avión y venir con todo su equipo de trabajo, Jack, gracias por eso, de verdad, muchísimas gracias. Eso a mí me hace sentirme en casa, apapachada y hasta ganas de llorar me dan. Pero gracias a Dios por sus vidas, esto va a ser el principio de algo muy grande que vamos a hacer juntos, si Dios nos lo permite, claro que sí. Es un peligro, porque no quiero una aventura pasajera. Ari y Jack son personas jóvenes, pero con gran inteligencia y gran visión, sobre todo para artistas. Pero cuando dijeron sí, dije, ¿de verdad? O sea, y voy a involucrar a Jorge, mi hijo, Jorge D'Alessio, fue alguien que fue el parteaguas de todo esto y me dijo, mamá, no hay un artista todavía en Bobo como tú. Y yo sé que para ellos les va a dar mucho gusto, pero yo no quiero decirlo, ¿no? Y cuando me llamaron, yo no sabía que estaba en la línea Jack y mamá, bueno, mijito, ¿qué pasó? Pues díselo, ahí está en la línea Jack y yo no podía creerlo que estuviera Jack Boroboy y conocerlo. Y de verdad es un gusto y un honor estar con estos hermanos tan emprendedores y con ideas nuevas. Y es un parteaguas para México, lo digo literal, que deberíamos aprender mucha gente, gente así. Y para México tener jóvenes de esta calidad, de este calibre, es lo que necesita México. Gente que produce, gente productiva y que mejor que lo que le resta todavía a Lupita se lo pueda sacar Bobo. La fusión entre el intérprete y Bobo se dio justo días antes de que Lupita D'Alessio se haga la ordenada por los Latin Grammy al recibir el premio a la excelencia musical este 2019. Es un premio, creo yo, más que merecido, pero que llega en el momento exacto para Lupita, con 50 años de trayectoria y exactamente es lo que le están reconociendo. La excelencia musical, a un intérprete que ha hecho absolutamente todo lo que cualquiera otro pudo haber soñado, llega en un momento, me parece que exacto en la carrera de Lupita, cuando está mejor que nunca, cuando está profesional y personalmente creo que está en un gran momento, se lo dije hace ratito, que trae una vibra increíble y que da muchas ganas de poder estar celebrando no solo estos 50 años o esta entrega de este premio especial de los Grammys, sino que podemos estar festejando los próximos 5, 10, 15 años de trayectoria de la mejor intérprete que ha tenido la música en español, sin lugar a dudas, y me parece que todo se acomoda perfecto para que las cosas puedan tener un arranque hacia los 50 años de la D'Alessio como Dios manda. Tú ni te imaginas que mis hermanos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado, que tengo en mi boca. Lo siento que es como esta recta final de Lupita que va, ya pasó la curva, ya voy para la meta, siento, no estoy hablando de vida, sino como cantante, siento que está padrísimo hacerlo con Bobo, siento que es el tiempo perfecto para hacer los proyectos que Dios nos nos permita hacer y con esta creatividad que solamente Bobo tiene, entonces yo creo que aparte son muy finos para hacer las cosas y eso habla bien y eso es lo que a mí me gusta, entonces creo yo que esta recta final en la música de Lupita, con este Grammy arrancamos, haciendo cosas padrísimas en la música, qué bueno que hacía con Bobo, me parece que eso es lo que yo te pudiera decir, es la recta final en la música con Bobo, terminar con ellos, empezar y terminar con ellos. Lupita D'Alessio, bienvenida a casa, bienvenida a Bobo. Qué cosa, ¿no? Qué fuerte se oye eso, sí, la D'Alessio está en Bobo. Sí, al que le pique. Que se rasco, es que se arranca el pedazo. Eso. Sí, estamos felices, creo que vamos a dar mucho de qué hablar con la integración de Lupita a Bobo, con todo lo que en Bobo nos genera tener a Lupita con nosotros, entonces creo que vamos a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar de la D'Alessio en este país y seguramente en todo el continente americano. Bienvenida, bienvenida a Lupita, bienvenida a Lupita D'Alessio. Gracias Jack, muchas gracias Jack. Nada, gracias a Ari y a Jack por su confianza, a ti, a todo su equipo de trabajo. Estoy en la mejor disposición de dar lo mejor de Lupita D'Alessio y Bobo tiene esa característica que saca lo mejor de los artistas. Y ahí les va, Lupita D'Alessio. Felicidades, Lupita. Gracias. ¡Bravo Lupita! Si te asombra de que fui capaz, lo aprendido de ti.